Hola a todos, muy buenas tardes. La idea de este vídeo es diseñar una carcasa, entre comillas, de fantasía. Aquí las geometrías son bastante sencillas. De hecho, para empezar a trabajar, ni siquiera que hay un nuevo componente, sino este cuerpo está en un body. Y se hace en un body porque después se divide en componente 1 y componente 2, o carcasa A o carcasa B. Bueno, acá este cuerpo es totalmente sólido, no tiene ningún vaciado. Y lo primero que vamos a hacer es esa herramienta de vaciar. Entonces aquí los vamos a vaciado. Y acá tengo dos alternativas, que primero sería, por ejemplo, si se activa esa alternativa, podría yo seleccionar una cara y generar el vaciado. O yo podría seleccionar toda la pieza y generar el vaciado. Alzar esto, la segunda alternativa no tiene una salida, lo cual no es motivo de discusión, ni tampoco quiere decir que está mal. Es una nueva forma de diseñarlo. Voy a usar unos, aproximadamente unos 4 milímetros de espesor, de carcasa, bastante ancho. Y hacemos un OK. El programa empieza a calcular. Acá se supone que está listo el vaciado. Y para ver si es cierto, uno se va a Inspect, sección de análisis, marca una cara plana y solamente empieza a rachar. Y ahí se ve nuestro vaciado que es correcto. Ahí lo vamos a cancelar. Una vez que tengo listo el vaciado, vamos a dividir la carcasa por la mitad. La vamos a dividir en este sentido. En este sentido. Para ello, creo un sketch en una cara plana, en la que vamos a hacer la herramienta de corte. En este caso, la parte del mango. Ahí tengo. Estoy listo para empezar a hacer el corte. Y el corte es una línea recta, vertical, que pasa por entre medio de la figura del mango. En este caso, porque si uno ve de frente esto, no es simétrico. Marca y la línea pasa de largo a la figura. Entonces, esta línea que está ahí, fijan, que incluso está, si lo vemos de lado, no es cierto, está en diagonal, va a ser el elemento corte. Entonces, al elemento corte, ocupamos la herramienta de Split Body, que está en Modify. Marcamos todo el cuerpo y después marcamos el Split Body, que sería la línea. Acá aparece un círculo rojo, que está comunicando que es la herramienta de corte. Hacemos un OK. Y ahí se ve esta línea de corte que acabamos de construir. Ahora, esta línea de corte es solamente un surco, porque todavía el Body, que está acá. Si nosotros abrimos esta pestañita, son cuerpos. Y tienen que ser transformados en componentes. Entonces, botón derecho, creamos los componentes del Body, y automáticamente aparece nuestra carcasa ya dividida por la mitad. Entonces, si, por ejemplo, muevo la azul, ahí se ve cómo está dividida, y obviamente ahí está la roja. Entonces, acá, a Revet, vuelvo un paso atrás. Lo segundo sería dejar fija una carcasa en el espacio. En este caso, esa carcasa, la azul, botón derecho, y hacemos un FIC o Ground. Entonces, ya está fija. Esta carcasa está liberada. Entonces, como está liberada, tenemos que, obviamente, ensamblarla al azul. Acá, como queremos acelerar el proceso, tenemos Ensamblar. Tenemos al Bundling Join, que significa, marco la carcasa azul, marco la carcasa roja, queden rígidos. Entonces, ya está automáticamente ensamblado. Bueno, tenemos eso. Ahí se ve el ícono de rígido. O sea, quiere decir que el Join está correcto. Bueno, ahora que tenemos eso, la carcasa, vamos a hacer el concepto Group and Lip, que es una pestaña, ¿no es cierto?, y un labio que recorra esta figura por su perímetro. Entonces, en este caso, yo voy a apagar momentáneamente el componente 2, que es el rojo, y tenemos eso. Acá vamos a hacer un... Podríamos hacer un acanalado, ¿no es cierto?, o un labio que recorra la figura. Entonces, primero, tengo que ubicar un plano que puede ser paralelo al origen, que podría ser ese. Entonces, creo un plano, lo tomo, lo arrastro, ¿no es cierto?, en este caso, en forma paralela, y que llegue, si hacemos un OK, si lo vemos de lado, ¿no es cierto?, que quede en 90 grados, o 90 grados de esta forma. Fijan, ahí, si yo prolongo este plano, que es infinito, ¿no es cierto?, acá, en esa superficie, son 90 grados. Ahora, cuando ustedes vean un plano de esta forma, es meramente representativo. O sea, yo podría dibujar en cualquier parte de él. Tenemos ese plano, y tenemos que hacer la figura que va a avanzar por nuestro perímetro. Ahora, acá hay que tener cuidado, la curva de avance, o sea, la figura que yo voy a hacer avanzar, tiene que ser constante. O sea, va a recorrer todo lo que estoy marcando ahora. O sea, si hay una línea recta, se va a interrumpir. Tiene que ser, obviamente, un recorrido perfecto, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo un sketch, acá. Después, marco un slice, que es un corte, y esto ayuda. Yo podría hacer el recorrido en esta parte, y para eso vamos a hacer una forma muy sencilla, algo así. Vamos a hacer una cosa ahí. Después, esto uno uno lo podría acotar, o colocar en una dimensión. Lo podría achicar, ¿no es cierto? Entonces, esa figura, ese rectángulo, lo vamos a hacer correr. Ahí está la figura. Entonces, terminamos el sketch, y creamos la herramienta de Swift, que es barrer. Entonces, Swift te pregunta el profile. En este caso, el profile, obviamente, es la figura que dibujamos, y después te indica el camino. Ahora, el camino puede ser el interior, o el exterior, en este caso. Si yo marco el exterior, ahí se ve línea roja. Significa que estoy cortando, pero yo no quiero cortar. Quiero que sea una unión, entonces ya azul. Y si se fijan, recorre todo el perímetro, lo que quiere decir que está correcto. Ahora, yo también podría hacer el de acá, fácilmente, pero lo voy a dejar como tarea para ustedes. Entonces, tenemos nuestro labio, y hay que hacer la profundidad, o el ranulado, donde se va a meter esta pestaña. Entonces, hago aparecer la carcasa roja, y la carcasa roja, para que se genere esa depresión, o ese ranulado. Ocupo la herramienta combinar, entonces, pregunta acá combinar a qué pieza, ¿no es cierto?, le vamos a hacer ese acanalado, esa la roja, y con qué pieza la vamos a hacer. Entonces, con la azul. Acá, colocamos corte, keep tool, y hacemos un ok. Entonces, aparentemente, no se ve ningún cambio. Entonces, nuevamente, ocupamos la herramienta de inspección de análisis, y podemos ubicar, por ejemplo, esta cara, y si yo lo avanzo, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, la pestaña, ¿no es cierto?, y la depresión. Ahora, el sentido técnico, en las piezas por inyección de moldeo, por extrusora, por ejemplo, hay junta de dilatación, o sea, esto no debería estar nunca junto, aquí debería haber un pequeño, un pequeño, puedo decirlo, diferencia, ya que hay una contracción del material polimérico. Entonces, para ello, yo lo que haría, en este caso, hago desaparecer la roja, y acá, ocupo la letra Q, o press pull, me ubico en el ranurado, y solamente yo bajo, en este caso, 0,2 milímetros. Entonces, se genera esa depresión, si nuevamente marco la carcasa, y genero una sección de análisis, nuevamente en el mismo lugar, podremos ver que acá, ahí está el press pull que yo hice para que exista esa depresión. Entonces, aquí está un OK. acá vamos a guardar esto. Bien, tenemos eso. Ahora, una parte importante, aquí estamos con la sección de análisis, la podemos apagar ahí, es generar los tornillos que vamos a ocupar para unir nuestra carcasa. Yo podría, yo podría hacer una batería de tornillos por este lado, en esta parte, y tal vez unos dos por acá, dos por acá. Para eso, tengo que saber qué tornillo voy a ocupar de alto, porque el tornillo siempre tiene que ser la carcasa más alta que el tornillo. Entonces, técnicamente, aquí estamos en front, vamos a ver si podemos cambiar, a ver, esta es la vista superior, ¿no es cierto? Top está correcto, esta es la vista front, está correcto. Entonces, uno empieza a verificar así las cosas, right, back, left, button, right, esto. Bien, entonces, el tornillo, si yo lo miro acá, tendría que por lo menos ser más pequeño que este ancho si yo quisiera que estuviese en la parte circular. Si yo mido esto, ahí aparece 120 milímetros, digamos, de la dimensión máxima. Podría yo ocupar un tornillo de tal vez, no sé, unos 70, 60 milímetros, esto obviamente a modo de ejemplo. Entonces, lo acá importante es bajar un tornillo de McMaster, entonces, insertar el tornillo, buscamos un tornillo por acá que lo sirva. obviamente este tornillo, ¿no es cierto? O mejor dicho, perno, no va a necesitar una tuerca porque los soportes de estos mismos que los vamos a tener que diseñar van a tener que tener ese hilo. Entonces, es importante anotar cuáles son las dimensiones que necesitamos. Ocupamos esa iconografía. Ahora, yo voy a usar métrico, vamos a ocupar, ¿no es cierto? Primero ocupamos un largo, vamos con esta parte, aquí, lo deslizamos, vamos a ocupar unos 70 milímetros de largo de hilo, ¿ok? Ahora, el espesor, yo creo que podríamos usar un M8, estamos jugando con medida en realidad. Entonces, acá tenemos 70 de largo por el paso de 1.25. Eso lo interesa. Ahora, aquí, la cabeza, yo ocuparé esta cabeza redonda, pero obviamente en su superficie que hace contacto con la carcasa totalmente plana, o sea, no es avellanada, ningún otro tipo. Entonces, acá ya empieza a filtrar, acá tenemos un M8 de 70 de hilo por 1.25 de paso. Lo voy a marcar para que me permita obviamente bajar el producto entonces ahí aparece obviamente el modelo 70 por 8 M8 por 1.25 entonces este es un M8, yo lo voy a anotar en un papel por 1.25 para que no se me olvide. Lo bajamos en un 3D step. Ahora, la última actualización de fusión te permite bajar el perno pero sin hilo. No sé cuál es la diferencia, a lo mejor tal vez uno hace el hilo pero como esto está normalizado yo voy a bajar con hilo un save y este perno va a caer ¿no es cierto? en nuestro plan o nuestro espacio de trabajo. Y ahí está nuestro perno ¿no es cierto? Ahora, el perno que está acá primero yo lo voy a girar en el espacio a 90 grados ¿no es cierto? para que esté alineado. Se fija entonces, si yo miro esto ahí está nuestro nuestro perno y ese digamos que hay una batería de pernos para que esta carcasa quede bien firme. Yo siempre lo dejo aparte entonces la carcasa roja que está acá la voy a hacer desaparecer y vamos a hacer obviamente esta torreta ¿no es cierto? o soporte. Entonces acá voy a crear un plano de trabajo y este plano ¿no es cierto? lo vamos a contener en esta cara captura posición ahora esta cara es al unísono con esa cara que está acá lo colocamos en este caso acá y yo voy a hacer como soy bastante ordenado voy acá generar si el diámetro es 8 yo aquí voy a generar uno ¿no es verdad? un material es destruir y acá tendría que tener el mismo color obviamente de nuestra carcasa ahora esta carcasa este tope tiene que llegar a la figura entonces aquí podrá hacer todo ¿no es cierto? pero acá es join entonces ahí aparece ¿se fijan? y nos pasa hacia el otro lado ahora lo importante es que esto tiene que tener una depresión angular y esta depresión son aproximadamente unos 2 grados ¿no es cierto? para que pueda salir del ángulo del molde ok entonces tenemos eso ahora yo quisiese repetir obviamente esta figura pero antes aquí tengo que hacer una circunferencia circunferencia donde se va a enterrar el hilo entonces si yo sé que es un M8 coloco 8 enter hago una instrucción hacia abajo sacando aquí la altura me da absolutamente lo mismo porque no estoy hablando con tecnicismo entonces menos 40 ok ahí tengo menos 40 y acá abajo vamos a hacer obviamente como una pieza polimérica aquí deberíamos colocar no sé unos 2 milímetros más o menos de un filet vamos a guardar ok tenemos eso y lo vamos a repetir la gracia de esto es que yo tengo un eje de referencia ese rojito o esta circunferencia entonces patrón circular marco en este caso las caras la cara interior acá y el filet entonces está marcado en todos sus perímetros o en toda su superficie el eje va a ser ese entonces ahí si yo lo veo de right aparece la cantidad vamos a ver si lo dejamos dejémoslo en side vamos a ser bien generosos con esto ok entonces ahí está ahora el hilo que está acá en crear thread marcamos el hilo interior y acá dice 8 por 125 lo que obviamente es correcto tiene que conseguir con el hilo del perno entonces ok y ahí se ve el hilo que se hizo de forma cosmética o una jpg eso aliviana mucho el proceso al momento de crear por ejemplo si yo marcase acá y coloco modelado se hace el hilo modelado pero también es pesado otra parte donde voy a colocar un tornillo va a ser acá tal vez justo al centro de este arco que estoy marcando siempre estando en este componente azul entonces marco la cara obviamente de referencia y hacemos un círculo cierto ahí está el centro eran de 12 si no me equivoco 12 lo vamos a extruir esta cara es plana hacia abajo hacia todo pero recuerden que el join de aquí eran 2 milímetros si no me equivoco del diseño ok no sé si al momento colocar la otra figura acaba el tornillo tal vez me va a faltar espacio si no sacamos esa perforación entonces para terminar este lado nuevamente hacemos un círculo 8 enter terminamos el sketch lo vamos a crear lo vamos al hilo aquí es extruir obviamente y vamos a hacer el juego hacia abajo cortando ahí cortando acá debería tener un un filet ahí marqué toda la superficie un error algo ahí porque si saliese el perno no es cierto no esa rebarba del plástico no lo daño o el perno no dañe la carcasa porque entraría muy ajustado entonces de nuevo hacemos un hilo lo marcamos a mano derecha tiene que condecir no es cierto el M8 por el 1.25 de paso entonces ahí ya tenemos nuestra primera carcasa en el lado de obviamente de las torretas o soporte me faltó acá obviamente parece que eran 2 milímetros si no me equivoco ahora que es lo que pasa yo debería repetir esto hacia la otra carcasa volver a a la carcasa azul no es cierto que está acá la activo y yo voy a generar no es cierto unos tornillos unos puntos ahí esto es en sketch creo o yo o podríamos proyectar esto también veamos si funciona estoy marcando entero para que se proyecten y me faltaría ok creo un sketch sobre esa misma digamos área y ahí yo tengo la referencia y ahí tengo 12 circunferencia 12 ahí estamos termino el sketch voy a hacer desaparecer y ahí estaríamos entonces letra E vamos a ver si funciona marcando toda la circunferencia esa es hasta todo lo cierto join aquí eran dos grados si no me equivoco ok pero acá acá el el cuento el siguiente voy a hacer aparecer mi tornillo ahí está mi tornillo voy a colocar imagen fantasma aquí entonces este tornillo no es cierto que tiene que estar al revés no es cierto tendría que encajar una cosa así algo ahí sabemos que es 8 y tiene que ser pasante parece que llega hasta ahí a ver si prendo la otra carcasa no es cierto incluso podría estar el tornillo un poco más arriba ahí está la otra parte que tiene hilo bien entonces vamos a las vistas respectivas no es cierto ahí quedó nuestro tornillo dando vuelta a modo de prueba vamos a desaparecer incluso lo podríamos mover un poquitito con la letra M bien voy a colocar aquí el visual style el que ese bien entonces tenemos la parte azul y lo que tenemos que hacer es obviamente poder no es cierto hacer nuevamente un croquis que es circunferencia de 8 me equivoqué dimensión cancel entonces ahí en la misma cota 8 ese 8 hasta donde tiene que llegar aproximadamente bien cercano a la cabeza vamos a ver electruir lo vamos a dejar aquí de lado algo por ahí menos menos 40 ok entonces menos 40 vamos a repetir eso entonces es face no es cierto y aquí tenemos que aumentar a 6 ahí está lo menos 40 y acá se fijan voy a hacer pasar el hilo acá el cuento es que yo tengo que hacer una circunferencia un poquito mayor para que la cabeza del tornillo entre entonces cómo se hace esto me acerco acá y yo tengo que saber en primer lugar de cuánto es la cabeza del tornillo exterior 14 de diámetro vamos a ver cómo estamos tal vez estemos muy justo entonces hago una circunferencia ahí coloco 14 ahora yo tendría que extruir no es cierto hacia arriba si no me equivoco para que entre justo la mente la cabeza ahí entonces voy a hacer nuevamente un polar a las funciones el eje 6 vamos a ver creo que sí y tenemos que repetir la operación del hilo recuerden porque entra con el hilo ahí y que falta falta acá el tornillo no es cierto acá no sé si a ver no me gustó mucho eso eso lo vamos a suprimir lo toman y suprimir bueno entro a la carcasa grabamos vamos a colocar este 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 perno acá entonces J capturamos posición lo ubicamos ahí y buscamos el gemelo acá oh entró pero más que preciso esto es rígido porque aprieta obviamente entonces vamos a ver si podemos copiar ese perno para no estar haciendo toda la pega acá es un componente obviamente el eje esta parte bueno circular ahí se copió entonces ahora vamos a ver cómo entra la carcasa ahí se copiaron los pernos se fijan ahí está la carcasa vamos a ocupar una herramienta de obviamente de transparencia ahí está entonces entró pero no van a creer pero justo o sea fue un cálculo que no estaba no estaba propuesto tal vez hubiera sido un poquito más de holgura el perno pasa el hilo llega hasta acá y entra perfecto entonces está correcto esto bueno vamos obviamente al visual style ¿no es cierto? ahí tengo nuestro tornillo faltaría hacer lo último que sería trabajar con el web o riff a ver vamos a ver cómo lo copiamos entonces acá voy a hacer voy a activar esta carcasa vamos a hacer desaparecer eso 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 y eso entonces acá selecciono esa cara ¿no es cierto? mira acá quedó el otro nos vamos esto no está bien hay que suprimirlo a ver creo que acá y acá quedó el hoyo así que eso ahí ahí está y esto ahí bueno en realidad creo que no no valía mucho entonces sketch sobre esa cara vamos a hacer una cosa sencilla vamos a hacer una cosa sencilla vamos a tirar una línea ahí otra línea ahí otra línea abajo es como una malla ¿me fijan? entonces ahora ocupamos web y web a ver dice línea línea a ver aquí dice ticket espesor 2 vamos a ver qué pasa ahí es un espesor hace un largo bueno aquí qué pasa no podría caber nada entonces vamos a sacar la curva de extensión ahí estamos aquí inventando obviamente eso tiene que estar curvo ahí y aquí estaríamos un web bastante sencillo tal vez podría tener otro acá ahora cómo calcamos esto en la otra figura y nosotros necesitamos calcar el sketch para que el otro calce perfecto se fijan acá mira ahí llegó ahí y acá no llegó entonces ¿qué hacemos? join a todo el objeto ok así hay que rematar esas cosas de repente uno cree que el software automatiza todo pero no es así entonces siempre hay que estar a la pesquisa de estas cosas que se los pueden ir ¿no es cierto? ahí ¿no es cierto? y por último extruir eso aquí siempre se confunden todo con unión bueno tengo esto bastante sencillo habría que ver cómo 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 copiamos esta forma ¿no es cierto? tan tan caprichosa que es entonces acá tendríamos que hacer algo similar ¿no es cierto? a lo que hicimos con los con los tornillos tal vez pide proyectar pero acá se me va el sketch entonces hay que buscar el sketch base a ver si estoy acá en en este cuento ¿no es cierto? ahí tengo el sketch base ¿se fijan? se puede hacer aparecer y desaparecer vamos a terminar el sketch vamos al componente 2 vamos acá arriba vamos a guardar entonces al componente 2 que es ese es el que vamos a trabajar ahí aparece la línea ¿se fijan? esas que están ahí entonces vamos a ver si lo funciona web eran 2 si no me equivoco a ver aquí dice un error dice sweep 0 a ver 2 parece que no quiere 2 no quiere copiarlo pero lo vamos a hacer igual entonces creamos un sketch ¿no es cierto? ocupamos esa área superficie referencia p de proyectar vamos a proyectar esa línea esa línea y esa línea ok la de arriba lo vamos a desaparecer parece que ahí podría ser entonces terminamos el sketch lo vamos al web ahí algo está pasando dice longitud vector 0 no sé a qué se refiere ahí no sé qué pasó bueno ok tal vez esto ya pero bueno esto esto lo vamos a estirar obviamente con lo mismo hacia acá join distancia todo ok mira y aquí hay un error porque está marcando el groove entonces aquí hay que arreglar eso pero acá entonces a ver voy a ir control z vamos a hacerlo bien para no estar haciendo una pega de más ahí no es cierto distancia al objeto ahí sí creo con esa alternativa pero join uff de nuevo aparece esto lo voy a mojar ahí ahí se ve cortado pero es un problema solamente de visualización de hecho ahí está el corte claro aquí está perfecto entonces un problema tarjeta y acá lo mismo entonces acá estiramos ¿no es cierto? a esa superficie con un join ok y terminamos con el de acá excluir lo estiramos y con un join al objeto o sea a esa superficie ok bueno ahí está costó un poco pero ah y me faltó esto no recuerdo cuál fue el filet que coloqué aquí unos 20 no sé ok acá yo podría llenar obviamente de de filet de web etc ahí está nuestra carcasa la vamos a encender o vamos a activar nuestro ensamble esto lo vamos a cerrar esos sketches que quedan ahí uno los puede hacer desaparecer o buscar dónde están por ejemplo ahí se desaparece la mayoría entonces entonces ahora tenemos nuestra carcasa después le aplicamos materiales para terminar bueno eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en una próxima y nos vemos en una próxima